Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo Aquí en esta tumba yo dejo esta flor Por algo me llaman el rey del despecho Adiós a un grande, así despiden amigos y colegas a Darío Gómez No hay dudas que la repentina muerte del rey del despecho Tiene triste a todo el género de la ranchera y a todos sus fanáticos amantes de su música Es por ello que amigos y colegas han hecho saber el dolor que siente Con emotivos mensajes le dan el último adiós a uno de los mayores exponentes de la música ranchera Nadie es eterno en el mundo El cantante antioqueño Darío Gómez, conocido como el rey del despecho, falleció a sus 71 años Según el reporte médico, el intérprete fue ingresado en un estado de inconsciencia Pese que en la clínica le brindaron la mejor atención realizándole maniobras de reanimación Lamentablemente, este murió El deceso del artista se dio sobre las 7 y 30 de la noche del día martes 26 de julio A causa de un paro cardiorrespiratorio Con una discografía de más de 10 producciones, el rey del despecho siempre será recordado como uno de los mayores exponentes de la música popular y el despecho Así lo han manifestado colegas y amigos que han hecho uso de sus redes sociales para darle el último adiós a este gran ser humano Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Uno de los primeros en reaccionar a la triste noticia fue Luis Alberto Posada, quien recordó los momentos vividos al lado de Darío Gómez Hoy para mí es un día bastante emotivo, lleno de mucha tristeza por la partida de una gloria grandísima en Colombia del más grande rey del despecho Por su parte, Jody Rivera asoció la muerte de Darío Gómez como una de las pérdidas más grandes en el género de la ranchera Y al igual que todos, deja ver lo mucho que le duele esta gran pérdida Mi gente, estoy consternado, no puedo ni creer que acaba de morir Darío Gómez Estoy impresionado con esta noticia Es el papá de nosotros, Dios mío bendito El género está de luto completamente La pérdida más grande que hemos tenido, ¿verdad? Darío Gómez, el rey del despecho, confirmado, acaba de morir El cantante paisa, Jorge Andrés Ríos, conocido como Alzate También expresó el dolor que siente ante esta pérdida Destacando el cariño que le tenía a Darío Gómez Mi corazón ni mi mente aceptan este día Solo Dios sabe cuánto te quería mi cucho Y el dolor que siento Siempre quería escuchar tus consejos Yo sé el cariño que me tenías Fuiste y serás una leyenda Dejaste una marca en mi vida por siempre Vuela alto mi cucho hermoso El único rey del despecho En esta tumba yo dejo esta flor Uno de los que también expresó su fuerte dolor Fue el charrito negro Quien contó que en un principio No podía creer la noticia Luego de asimilarla Compartió algunos recuerdos de él Junto al rey del despecho Muchos son los sorprendidos Con la muerte repentina de Darío Gómez Pues el intérprete de Daniela Gozaba de una buena salud Lamentablemente hoy dice adiós A este mundo terrenal Dejando a muchos con una profunda tristeza En sus corazones Sin embargo Su música hará que lo recuerden Como el rey del despecho Por muchas generaciones 살아 en todas partes En todas partes Fue开ONista Fin de nuestro corazón de nosso coração ¡Tres que nos hangsísima! Toda vida ¡Tres amor! ¡Tres que no existiran! ¡Tres que nos sitiosas!